Un último tema para la discusión en esta mesa de jueves 11 de mayo del año 2017. Vamos al último tema. El fiscal de corte, Jorge Díaz, declaró el domingo al diario La República que en Uruguay es parcialmente cierto que los ricos no van presos porque el sistema penal es parcialmente selectivo. Según Díaz, las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes. Entonces, es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es. El fiscal de corte sostuvo que finalmente esta práctica se aceptó como delito, pero no sin resistencias. Los comentarios molestaron al diputado colorado Ope Pasquet, quien pidió la asistencia del fiscal Jorge Díaz a la Comisión de Constitución y Códigos. Pasquet afirmó, hablando con la diaria, el Parlamento no legisla con criterio clasista, lo que ocurre es que los delitos contra la propiedad, como los hurtos y las rapiñas, son muy comunes, los delitos de cuello blanco son mucho más raros. Según Pasquet, esa es la razón por la que hay más presos por esos delitos que por estafas o lavado de activos. Tengo poco tiempo para esto, ¿los escucho? Me parece, digo, lamentable este tipo de expresiones del fiscal de corte. No son las primeras que hace polémicas lo que va contra lo que es la tradición de lo que son los fiscales de corte en el Uruguay, que tiene que ser siempre, como todo funcionario que está dentro del sistema judicial, tiene que ser reservado, prudente y no meterse en debates de tipo político. Aquí está usando realmente un lenguaje, yo diría más bien marxista, el de que la superestructura jurídica está inspirada por una infraestructura determinada, la lucha de clases, etcétera, la constitución es de las clases dominantes, pero yo le haría simplemente una pregunta a ellos y a los que creen eso, a los que creen que nuestras normas, nuestras leyes están hechas para los ricos y contra los pobres. Esta es la tercera legislatura donde el control del Parlamento lo tiene el Frente Amplio, que ha votado varias leyes que han modificado incluso artículos del Código Penal. Entonces, ¿qué está diciendo el fiscal? ¿Está acusando al Frente Amplio de gobernar para los ricos y perjudicar a los pobres? No se entiende realmente. Yo creo que hay una cosa que es evidente, el Código Penal para los pobres y el Código Civil para los ricos es como una especie de lugar común, no solamente en Uruguay, sino en la mayoría de los países, lo cual no quiere decir que las personas de dinero estén fuera del alcance de la ley, por el contrario, ha habido casos muy claros y muy sonados, y otros que no nos enteraremos, porque no tenemos por qué enterarnos, de gente que termina en prisión o termina procesado por delitos, los llamados delitos de cuello blanco. Pero yo creo que en el fondo lo que dijo el fiscalía no es que el Frente Amplio o que el Código Penal es más severo con los pobres de gobernar. Lo que dijo es que hay una especie de construcción que viene desde hace 150 años en la cual se consideran los delitos contra la propiedad y sobre todo los pequeños delitos con una atención pública y del sistema judicial y del sistema represivo policial mucho más enérgica, mucho más fuerte que aquellos delitos que requieren en toda una pesquisa, peritajes forenses, cuántos no nos acordamos de aquellos peritajes forenses que no se podían hacer porque no había contadores capaces de hacerlo dentro del sistema judicial, etcétera, etcétera. Eso es incontrastable. Ahora, que hay que resolverlo, yo no sé cómo tampoco, porque me parece que toda la estructura del sistema jurídico tiene una lógica interna que se sostiene a sí misma, entonces me parece difícil. Yo lo dije ya una vez y lo vuelvo a reiterar ahora, respeto al fiscal, pero me parece que estos comentarios, o por lo menos hechos así en la prensa, con poca explicación, no son los más edificantes ni correctos. Sobre la justicia de los ricos o de los pobres, los delitos de los ricos y los pobres, es evidente que el delito de cuello blanco es un delito mucho más complejo, mucho más sofisticado, un delito que cuesta probarlo, que cuesta encontrar los indicios, un delito que por algo dio lugar a la creación de los juzgados de crimen organizado, o sea, porque no era muy fácil para los juzgados penales normales entender operaciones muy estructuradas, muy sofisticadas, muy cubiertas por otras formas que los disimulaban, como es un caso de un hurto o una rapiña. En eso puede haber una verdad, en el sentido de que hay delitos más difíciles de comprobar, de probar, y por lo tanto de condenar como corresponde. Yo no creo que es porque el país haya, de alguna manera, legislado, creo que es en definitiva lo que él quiere decir, para que haya delitos para pobres y no para pobres, perdón, delitos para pobres y no para ricos, o que se puedan perseguir unos y otros. Son datos de la realidad, son datos de una cosa que uno tiene que entender, el derecho penal uruguayo, como pasa en todos los países, tiene sus limitaciones y de alguna manera es mucho más fácil que se prueben algunas cosas que otras. Yo creo que esa dualidad que puede existir no es, por tanto, consecuencia de una legislación aviesa o intencional, o de un recurso que se haya utilizado, o de esto, de aquello, sino de la complejidad de los delitos de cuello blanco que hace que sean más difíciles de comprobar. Yo apoyo totalmente la explicación que da la República Díaz sobre este tema. No es avieso, porque no es un problema de maldad y de premeditación y alevosía. Es el sistema. El sistema generó a lo largo de muchas décadas un mecanismo por el cual un tipo de delitos de robar a una gallina tiene otro impacto que el que participa de asesor en un cambio siendo expresidente del Banco Central y es liberado de todas sus responsabilidades por un peritaje del propio Banco Central, que fue apelado por la Fiscalía. Es así. Y demoran años y años en aclararse situaciones que además, desde el punto de vista de la señal que le dan a la sociedad, los delitos de cuello blanco dan una señal pésima, afectan a todo el sistema político, etc. Entonces, yo creo que, si bien es cierto que se ha avanzado, porque el juzgado de crimen organizado apunta a eso, yo también creo que el Frente Amplio tiene retrasos importantes, que a la justicia uruguaya le faltan instrumentos para perseguir los delitos de cuello blanco de manera más implacable para efectivamente poner un poco más de justicia, porque falta un detalle, que no te toque, digo, los abogados que eligen los ricos son un tipo de abogado y los que tienen los pobres, si lo tienen, es otro tipo de abogado. Por lo tanto, las cárceles creo que tienen una proporción de pobres absolutamente muy superior a la que existe en la sociedad. Estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero no es un sistema que se estructuró así, es una realidad, son delitos más complejos, por algo tú decís, el Frente le falta propiciar, y no decís leyes, sino mecanismos para llegar más fácil. Incluyendo leyes. Estamos hablando de delitos más complejos, no es otra cosa que esa realidad. La complejidad de los delitos y la dificultad de probarlos y también ha sido estructurada. No, no es una estructura, es una realidad formal. Es una estructura mental. Es más difícil descubrirlos, es más difícil probarlos. Es que la sociedad... La justicia no tiene mecanismos en algunos casos. ¿Sabés qué pasa, Carlos? En la sociedad, durante mucho tiempo, ahora porque explotó la corrupción, pero asumámoslo... ¿Explotó la corrupción? Explotó. El conocimiento de la corrupción en el mundo es impresionante. Ah, no pensé que hablabas de... No, no, no. En todos lados. Es mundial. Yo te digo una cosa. Durante mucho tiempo, era mucho más grave robar una gallina que meter la mano en alguna lata oficial. No creo que fuera así. Creo que lo que pasa es que uno se podía probar muy fácilmente y lo otro requería mecanismos. Pero sí era lo que del pasado. El mercado se va a enojar. Además se roba más gallinas. Desde hoy también. Fernando Butassoni, Antonio Mercader, Carlos Ramela, Esteban Valenti. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. ¿Tienen las noticias ahora? Nos vemos. Vamos a escuchar a Romina con la actualización a media mañana. Y después seguimos, seguimos con Viajemos Juntos. Amil Carviñas y Rosario traen un nuevo destino. Bueno, más tarde estaremos en contacto con Francia, Rafael Mandresi y otras repercusiones del triunfo de Emmanuel Macron en la segunda vuelta del domingo.